Sí, acá hay tres cámaras de seguridad, en realidad, que me instalamos ahí con los vecinos porque esta zona es bastante caliente, digamos así, ¿no? Muchos arrebotos al voleo, las motos pasan acá en la esquina, allá en otra esquina o acá en media cuadra. Si más es ir, el otro día salían dos chicos de la escuela, unas parjitas, mujer y muchacho, y pasó una moto, volvió y los corretió y se vinieron para acá, para el lado donde vivimos nosotros. Tenemos un negocio y, bueno, se refugieron acá y llamamos Remy y, bueno, y el viernes me doy cuenta porque la chica viene y compra y estaba contando que recién les habían querido arrebatar el celular al frente de mi casa, ¿no es cierto? Y, bueno, voy a las imágenes y ahí, bueno, se ve claramente que las publiqué, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hace falta más recorrido, ¿no es cierto?, de la policía, más presencia en las calles porque está ocurriendo en todos lados en la ciudad, ¿no es cierto?, no solo acá, no somos ajenos en todos los barrios, ¿no es cierto?, se habla con los presidentes, con los vecinos, y, bueno, está ocurriendo los arrebatos y vos ves en los comentarios que dices, bueno, a mí me hicieron lo mismo y me arrebataron. O sea, podría decirle a la población que no se ha tan confiado en la calle de andar con los celulares en la mano porque pasa la moto, te ve y, bueno, se lo arrebata y, bueno, es algo fácil, digamos, de tener unos miles de pesos porque un celular cuesta bastante, ¿no es cierto?, bueno. Ahora esta situación, ¿no?, que vos ponés en la mesa el tema de los, bueno, motochorros que prácticamente se creen dueños de la calle, lamentablemente, y por otro lado lo que ocurre acá muy cerca, ¿no?, en lo que fue el destacamento de Santo Domingo, por ejemplo, ¿qué te produce a vos como vecino que estás contando esto y que, por ejemplo, el destacamento de Santo Domingo permanezca cerrado en algunos días? ¿Qué pasa con esta situación, el tema de seguridad, como lo decía, el tema de la falta de recorridos policiales? Y, bueno, a ver, este, yo tendría que tirarle la oreja a González que está en la región de Oseo hoy día porque me parece que está dormido en los laureles, ¿no es cierto?, nosotros charlamos con ellos, les dijimos que hace falta más operativo, operativo una vez a la semana fuerte, ¿no es cierto?, en todos lados, o sorpresa, digamos, para erradicar esto. Ahora, lo que vemos en la moto, esa, en la motocross blanca, que es esa pareja de jóvenes, consulto al muchacho de la brigada, me dice, o son nuevos o no son de acá, me dice, porque no los reconocemos, me dice, porque la brigada conoce más o menos a los que andan ya delinquiendo en esa modalidad, ¿no es cierto?, y el viernes yo le pregunto, le mando las imágenes a la brigada, me dicen, no, mira, o son nuevos o no son de acá, pero estamos en eso, porque ya robaron a otras personas conocidas, los mismos, con la misma motocross blanca, ¿no? Y, bueno, y ver un destacamento cerrado, este, me parece que han venido el gobernador, y es para la foto nada más, porque es verdad, vos vas y está cerrado, yo pasé por ahí varias veces, y vos lo ves cerrado, no hay nadie, o sea, ¿para qué poner un destacamento?, yo creo que no hay que poner gente que esté sentada, sino gente que recorra las calles, ¿no? El tema es que no hay móviles policiales también, aquí es una constante. A ver, los móviles policiales se los ha cambiado hace más de cuatro años, cinco, seis años, dentro de este gobierno, bueno, ya necesitan un recambio, o sea, el gobierno radical ha sido el primero que criticaba al gobierno peronista de que no se cambiaban los móviles, que no había papeles, que no había combustible, y todas esas cosas, pero hoy estamos peor, o sea, y más que nada, vos hablas y querés tener una reunión con el secretario de Seguridad o con el ministro, y no te dan un cinco de bolilla, ¿entendés? O sea, usted está diciendo, esto es cierto, o sea, me hago cargo de lo que digo, pero no te dan un cinco de bolilla, porque vos le decís... ¿Estás a hablar? Sí, le mandé mensaje, le mandé mensaje al otro, al secretario Suárez, creo que es Diego Suárez, sí, no, mal recuerdo, no sé, el que está ahora, no me acuerdo, te miento si te digo, le mandé mensaje, no te lo responden, y si los llamas menos, ¿me entiendes? O sea, si digamos que es un gobierno abierto, bueno, respondan para la gente, ¿para qué están? Para responder la gente y para tratar de soluciones, porque nosotros tenemos ideas de cómo, más o menos, trabajar en la ciudad, y no, 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 no recibimos respuesta. ¿Esta cámara de seguridad a cargo de quién está? Son tres cámaras de seguridad, una es domo de 100 metros de alcance, bueno, tenemos acá un par de vecinos que la estamos manejando, ¿no es cierto?, y mirando, y bueno, en la noche, ¿qué te cuento?, ¿no? Si tú tendrías que mostrar las imágenes, es una de locos, en esta avenida, cómo pasan, tomando, cantando, en estado de ebridad, en los vehículos, ¿me entiendes? Entonces, y accidentes que hubo acá, que se subieron en el cordón, y terminaron donde están los ladrillos, ¿me entiendes? Entonces, no hay control de noche. Perico, tierra de nadie, después de las 12 de la noche, y en el día, bueno, es lo mismo, porque tenemos motochirro que andan, está bien, hacen los controles de, los controles de moto, pero me parece que lo hacen más para recaudar que para atrapar al ladrón.